... ...espacio ofrecido por Piso Teos... ...ya falta poco para que dé comienzo... ...la Feria y Fiestas de Tomelloso 2024... ...que con tanta ilusión y trabajo hemos preparado... ...ya no es sólo nuestra semana grande... ...los ciudadanos nos demandan actividad cultural, social o musical... ...en las semanas previas a la misma... ...por lo que podemos decir que la Feria es intensa en actividad... ...y muy participativa... ...como muestra los días 9, 10 y 11 de agosto... ...en la Plaza de España se va a celebrar... ...la cuarta muestra local de flamenco... ...presentado por Mari Carmen Lomas... ...en la que tendremos ocasión de disfrutar... ...con asociaciones culturales flamencas... ...como Cantando la Alba... ...Asociación Cultural Amanecer... ...Asociación Rosa Mercedes... ...Peña Flamenca, los de Montoya y Chacón... ...Raíces Flamencas... ...Asociación de Baile Daniel Castellanos... ...Capricho Gitano... ...y como artista invitado, el Chato de Málaga... ...la muestra local flamenca empezará a las 10 de la noche. Nuestra feria tiene un alto componente religioso... ...en torno a la Santísima Virgen de las Viñas... ...todo es honor a la misma, sobre todo el 25 de agosto... ...que es el día de nuestra patrona... ...pero también el 14... ...y como previo a la llegada de la Virgen de las Viñas... ...se celebra la tradicional cena en el Santuario de Pinilla... ...del Día del Hermano. Hemos continuado con la bienvenida del alcalde... ...a la Virgen el día 15... ...que se hará sobre las 9 menos cuarto de la mañana... ...en la Plaza de España... ...donde el alcalde pronunciará el voto a la Virgen de las Viñas. Ese día ya se abrirán las exposiciones... ...de los Premios de Pintura y Dibujo Ciudad de Tomilloso... ...en el Museo López Torres... ...y también se podrá ver las obras premiadas... ...en el Certamen de Fotografía Ciudad de Tomilloso... ...ambas se podrán visitar hasta el 15 de septiembre. Como les decía, el puente de 15 de agosto... ...está lleno de actividad... ...de nuevo, el viernes 16, la Plaza de España... ...será el escenario del concierto de la Banda de Música... ...Asociación Musical Santa Cecilia de Tomilloso... ...bajo la dirección de Marta Baños López. El sábado 17 comienzan las actividades clásicas de Saja... ...que como saben, tienen una gran presencia en nuestra feria... ...y a partir de la una podremos tomar un Bermud... ...en los jardines del parque... ...pues ese día empieza ya esa actividad tan querida para todos... ...los conocidos bailes del Bermud. Se celebrará también el clásico festival folclore Ciudad de Tomilloso... ...de Manantial del Vino... ...en la Plaza de España a las 9 y media de la noche. El Teatro Marcelo Grande acoge un magnífico festival... ...cuyas entradas ya se pueden adquirir... ...el musical de Totalitina a las 8 y media de la tarde... ...y coincidiendo con ese día el musical... ...se encenderá el alumbrado ornamental de la entrada. También se encenderá el alumbrado ornamental de la ciudad deportiva. Hasta la inauguración el día 24 de agosto... ...la actividad seguirá siendo intensa... ...Bailes del Bermud... ...Triudúos en honor a la Santísima Virgen de las Viñas... ...y el jueves 22 de agosto será el turno... ...de la unión musical Ciudad de Tomilloso... ...que nos celebritará con Luis Escudero y Arantxa Pons... ...tributo sinfónico a Manolo Escobar e Isabel Pantoja... ...dirigido por don Agustín Pradillos. El viernes 23 de agosto ya abrirá la zona joven... ...conocida como Los Chiringuitos... ...y después será el turno en el Paco Gálvez... ...para Medina Azahara. Y llegamos al día 24 de agosto... ...día importante porque con la 58 Fiesta de la Vendimia... ...inauguramos la feria con el pregón de Beíto Rubido... ...presentado por Pepe Sánchez... ...la imposición de bandas y la ofrenda de flores... ...a la Santísima Virgen de las Viñas... ...esa tarde se encenderá el alumbrado ornamental... ...de la Posada de los Portales... ...y también del Mercado de Abastos... ...y con la pólvora comienza la feria... ...los niños son sin duda las grandes protagonistas... ...ya el día 25 en la Glorieta María Cristina... ...con el taller Día Entre Colores... ...o en el Paseo de las Moreras con el espectáculo de magia... ...podrán disfrutar... ...y por supuesto ese día es la solemne procesión... ...de la Santísima Virgen de las Viñas... ...además de la noche de Antoñito Molina en el Paco Gálvez. Lo he dicho anteriormente, a Saja... ...los agricultores con sus costumbres y tradiciones... ...son un pilar importante en la feria... ...celebramos el 38 aniversario del Día Viticultor... ...el 26 de agosto... ...ese día de la fruta de la vid, la viña... ...el vino son grandes protagonistas... ...por la noche celebraremos en los jardines del parque... ...el evento multitudinario... ...de la fiesta del vino... ...es la décimo segunda edición... ...y coincidiendo con esa fiesta... ...se encenderán en el alumbrado ornamental... ...del Parque de la Constitución... ...como saben, la tradicional puja estará en marcha... ...en la Plaza de España, todas las mañanas... ...al igual que la diversión para los pequeños... ...y no tan pequeños... ...porque el día 27 celebramos... ...la decimoctava edición del Mercado Tradicional... ...desde las nueve de la mañana... ...hasta las dos de la tarde... ...con espectáculo infantil en el Paseo de las Moreras... ...Campanilla y las Hadas del Bosque... ...y a la tarde se celebrará en el Teatro Marcelo Grande... ...la vigésimo séptima edición de los Viñadores 2024... ...presentada por Alberto Plaza Llorente... ...y cuyos distinguidos ya conocen... ...el día 27 los más pequeños podrán disfrutar... ...del espectáculo Atlanta Cantajuegos... ...la Plaza de España será testigo... ...de un gran espectáculo de variedades... ...con Tamara Jerez... ...el tomellosero Chemi el Choleja... ...Jaimito Borromeo... ...Arancha y José Lara... ...será a las once... ...el miércoles 28 viene muy cargado... ...es el turno del desfile de reatas y carros y mulas... ...a las diez de la mañana... ...que harán a las doce una exhibición... ...en la Avenida Antonio Huertas... ...frente a la fachada de Paco Gálvez... ...a las once y media... ...en el López Torres bajo la batuta de Isidoro Torres Márquez... ...omejanearemos al tomellosero ausente... ...Pedro Javier Velda Calvo... ...la noche del 28... ...en la Plaza de España acogerá... ...la Gran Gala de Zarzuela... ...con un lenzo de artistas de primer nivel... ...como es Alicia Arbás... ...la Orquesta Filarmónica de la Mancha... ...y la Asociación de Amigos de la Ópera Amao... ...y los que prefieran ir al Paco Gálvez... ...ya saben que esa noche tendremos a Teburete... ...a partir de las once y media de la noche... ...el jueves 29... ...continuamos con espectáculos infantiles... ...bailes de Mojito... ...bailes del Bermú... ...y recuperando la Corrida de Toros... ...con un magnífico cartel... ...pero en mi opinión... ...hay un espectáculo añadido... ...es el encendido del alumbrado ornamental... ...de la Plaza de Toros... ...a las diez y cuarto... ...y que no les va a defraudar en colorido... ...y sus diversas formas... ...también en la Plaza de España... ...el Festival de Coros Rocieros... ...presentado por Ángela Lozano... ...cuyos participantes serán... ...Colo Rociero, Arma Flamenca... ...Jesús del Perdón... ...y el grupo invitado Melanza... ...a las diez de la noche... ...y en los Jardines del Parque... ...será el concierto gratuito... ...de la Guardia a las once y media de la noche... ...ya va tocando su fin... ...a las ferias y fiestas de Tomilloso... ...es el día... ...el día treinta... ...es el día de las artes y las letras en Tomilloso... ...todo ese día se dedica a ello... ...y es un homenaje que cumple setenta y tres años... ...de esplendor... ...y de tributo a ese Tomilloso artístico... ...la fiesta de las letras será presentada por Isabel Lozano... ...y contará con la música de Irene López Serna... ...y Antonio Plata... ...además de contar con la mantenedora... ...Maria del Carmen Guaita Fernández... ...la cena de gala será servida por... ...Casa Justo by Moment... ...y a beneficio de Afartón... ...en los primeros días de septiembre... ...seguirán las actividades... ...y se completarán el día ocho en la bodega Perales... ...con el nombramiento de la Vendimeadora del Año... ...Maria Teresa Zafra Buitrago... ...un programa hecho para todos los públicos... ...variado en su contenido... ...y de gran calidad... ...está pensado para que todos disfruten... ...los de casa y los visitantes... ...y se lleven un gran recuerdo... ...de la mejor feria de la provincia... ...también una feria inclusiva... ...que respetará... ...de ocho y media a nueve y media de la noche... ...de ocho, perdón... ...a nueve y media de la noche... ...a los niños con TEA... ...esperamos que todos disfruten... ...disfruten y felices fiestas. Voy a ser muy breve... ...porque bueno... ...al final las actividades deportivas... ...son unas actividades más... ...dentro del excepcional programa... ...que nos ha preparado nuestro concejal de festejos... ...Manuel... ...a quien no me queda más que darle las gracias... ...en mi nombre y en el nombre... ...de todos los compañeros del equipo de gobierno... ...ya digo que voy a ser muy breve... ...porque además entiendo que la programación... ...se les puede trasladar... ...y además se la ha trasladado en el libro de festejos... ...y además porque es una programación deportiva... ...que es muy extensa y es muy extensa... ...y es por lo que también estamos agradecidos... ...desde el área de deportes y desde el equipo de gobierno... ...por la espléndida salud de la que gozan... ...los clubes deportivos de aquí de Tomelloso... ...porque efectivamente los eventos deportivos... ...que se van a suceder... ...y que de hecho ya empiezan este fin de semana... ...pues la inmensa mayoría son gracias a los clubes... ...como digo ya este mismo fin de semana... ...pues podemos dar por abiertas... ...la programación deportiva de esta feria y fiesta... ...pues con esta contrarreloj... ...organizada por el CCC Sport... ...que anunciábamos esta mañana... ...el mismo sábado 3 de agosto... ...por poner un ejemplo... ...pues ya tenemos un partido amistoso de fútbol sala... ...pero es que ya el fin de semana... ...pues comienzan... ...el siguiente fin de semana... ...que comienza con el viernes 9 de agosto... ...pues ya tenemos diversos eventos deportivos... ...que son torneos ya... ...además llamados de ferias y fiestas... ...por ejemplo el del torneo de frontenis... ...hay también un partido amistoso... ...el Atlético Tomelloso con el Alcázar... ...que es siempre una rivalidad... ...aunque sea amistoso... ...pero bueno, aunque sea en el fútbol... ...pues siempre habrá que estar allí... ...insisto, también tenemos... ...un torneo de ferias y fiestas de tenis... ...y ya la semana siguiente... ...pues empezaremos con el décimo torneo de Villar... ...el décimo torneo de Villar... ...ferias y fiestas ciudad de Tomelloso... ...que es un torneo además de excepcional calidad... ...donde van a venir los mejores jugadores de Villar... ...pues prácticamente de Europa... ...y por qué no decirlo del mundo... ...y van a estar aquí en Tomelloso... ...en un torneo de ferias y fiestas... ...continuamos también con un torneo de bola y playa... ...y pasamos al fin de semana... ...dentro de dos fines de semana... ...el fin de semana que va del 16 al 18... ...donde tendremos un fin de semana plagado... ...de actividades deportivas... ...desde nuestra cuarta tirada... ...eh... ...del bombo de feria... ...de tiro al plato... ...donde insisto, es que van a venir también... ...los mejores tiradores del mundo... ...aquí a Tomelloso... ...a hacer una tirada... ...tendremos un campeonato de tenis de mesa... ...seguiremos con las finales de bola y playa... ...seguiremos con las finales del torneo de Villar... ...eh... ...habrá también de pesca... ...tenemos una ruta popular cicloturista... ...organizada por el BTT... ...eh... ...en definitiva... ...vamos a tener un conjunto de actividades... ...durante todo el mes... ...eh... ...a los cuales tenemos que agradecer... ...a los clubes deportivos... ...pero además el ayuntamiento... ...como siempre en este tipo de... ...eh... ...o mejor dicho, como siempre... ...en las ferias y fiestas de la localidad de Tomelloso... ...pues organiza sus propios eventos a través del área de deportes... ...a mí particularmente porque es una... ...un evento o una actividad... ...que organiza el ayuntamiento desde cero... ...y que organiza el ayuntamiento por primera vez este año... ...que se va a celebrar el jueves 29 de agosto... ...en la Ciudad Deportiva... ...y es una actividad de paintball... ...de lo que todos conocemos... ...como paintball... ...vamos que es una actividad novedosa... ...que está destinada a todos los públicos... ...no está destinada solo a los más jóvenes... ...sino para todas las edades... ...y para que puedan pasar un día... ...pues en la Ciudad Deportiva... ...como digo, como una actividad novedosa... ...con nuestras, el domingo 1 de septiembre... ...con nuestras fiestas de hinchables en la piscina... ...y también pues tendremos el lunes 26 de agosto... ...pues tendremos una fiesta deportiva también... ...con hinchables en la Plaza de España... ...como se ha sucedido en otras ocasiones... ...en definitiva, actividades deportivas... ...para todos los gustos, para todas las edades... ...para niños, para mayores... ...y sobre todo pues desde el área de deportes... ...y del equipo de gobierno... ...agradecer a los clubes deportivos... ...pues toda la labor que realizan... ...durante todo el año... ...pero especialmente durante la feria... ...y reiterar el agradecimiento... ...a mi compañero, al concejal de festejos... ...a Manuel Marquina... ...por esa magnífica labor que está realizando.